Música Nosotros dos cerrados definimos ambiciones Nosotros dos cerrados definimos ambiciones Nosotros dos cerrados definimos convicciones De reales corazones, sin dudas, mi señor Señor, ¿cuál tenemos? Porque nuestros derechos hicimos satisfechos Sin dudas, ni temor Música Nosotros dos cerrados definimos ambiciones Nosotros dos cerrados definimos ambiciones Música Nosotros dos cerrados definimos ambiciones 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 ¡Gracias!